¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Y bueno, el hecho de haber grabado este tema de las expresiones regulares es porque lo he considerado de muchísimo valor e interés. Yo las utilizo para infinidad de cosas, no solo para temas de validación de documentos, sino también, por ejemplo, en base de datos, sino también se utilizan en lenguajes de programación, cuando nosotros queremos reemplazar determinadas cadenas de string. Un string no deja de ser eso. Metacaracteres pertenecientes al código ASCII pueden ir desde símbolos, números, palabras procedentes de otros idiomas y que queremos sustituirlo, incluso también para corregir en bases de datos determinadas palabras. O para formatear y quitar todas las tildes. Bueno, pues para esas cosas y muchas más se utilizan las expresiones regulares. Incluso veréis un ejemplo que quiero preparar, que es un ejemplo avanzado, para evitar, si decían por ahí que he escuchado en clase el profe que dicen divitis, bueno, pues también está la clasitis. Es decir, hay veces que tenemos cinco mil y pico líneas con diferentes clases que se podrían evitar si realmente utilizamos, entre otras cosas, las expresiones regulares. Pero bueno, esto ya lo suele utilizar gente con un nivel avanzado, está acostumbrado a utilizarlas y a lidiar con estas cosas. A mí las expresiones regulares me encantan, son increíbles. Vale, dicho esto, como veis me he creado un formulario que no tiene absolutamente nada, la mínima expresión, ni tan siquiera he creado un redireccionamiento que vaya a PHP, ni tan siquiera tengo un botón de submit, ni un reset, nada. Ya veis que soy así de básico. Un input tipo text y un patrón, que es con el que vamos a empezar esta jornadita, que va a durar muy poquito, y un required. ¿Por qué un required? Bueno, pues el required porque le voy a forzar a que me dé como mínimo un valor. ¿Vale? Luego también explicaremos que lo que no podemos hacer es que, veis, yo le he dado a la barra espaciadora y con un espacio ya nos estén mandando un formulario completamente vacío. Esto hay que evitarlo a toda costa. Y no solo con Javascript, sino que con expresiones regulares, obligamos también a que, entre otras cosas, este formulario no se envíe vacío, no se envíe con un campo vacío. Antiguamente se podría hacer ese chequeo con Javascript, pero bueno, también con expresiones irregulares se puede hacer. Y las expresiones regulares no llevan en marcha ni 5, ni 10, ni 15. Llevan muchos años en marcha. Se utilizan también para formatear los redireccionamientos de páginas web. Lo que en algún momento habréis escuchado en clase que Antonio y yo hablamos del HTT Access. ¿Vale? Bueno, pues, enlaces amigables. Todas esas cositas tan chulas se utilizan con expresiones regulares. Vamos con esto. Porque tal vez, ya os digo, a quien le puede interesar seguirá conmigo y al que no le puede interesar, pues yo me quedo súper satisfecho porque como mínimo sé que esto lo hemos compartido. Al igual que me gusta que si vosotros sabéis de algún tema, pues se fomente esto y lo compartáis con el resto de los compañeros si es que así os apetece. Yo estoy acostumbrado a compartir porque hago muchas cosas online, pero bueno, siempre hay una primera vez. Vale, entonces, mirad, la expresión regular más sencilla, fijaos, incluso hay una expresión regular mucho más sencilla que todo esto. Para que nosotros en un formulario, como ya sabéis, podamos introducir un patrón, tenemos que utilizar un parámetro que es pattern. Este parámetro tendrá un valor. Bien, pues, por ejemplo, le puedo obligar a que, imaginaos que es una clave de acceso, si no dicen hola en minúsculas, no se pone en verde. Vamos primero a salvarlo, vamos a recargar la página y vamos a ver si diciéndole hola se pone en verde. Vale, pues ya está. Este sería, veis qué sencillo, la primera expresión regular más sencillita. Bien, la segunda y siguiente expresión regular. Decirle que sea un número comprendido en el intervalo que querramos. ¿Cómo se determina un intervalo en matemáticas? Pues mirad, un intervalo en matemáticas, ah, una cosita que tal vez no lo sepáis, esto en cualquier programa que se precie para, en cualquier, a ver si lo digo, en cualquier programa donde nosotros vayamos a desarrollar cualquier lenguaje de programación, cuando nosotros escribimos un elemento y lo tenemos seleccionado, vale, si por ejemplo pulsamos los corchetes, nos van a aparecer los corchetes. Si nosotros pulsamos las llaves, nos va a aparecer entre llaves. Si nosotros pulsamos, si nosotros pulsamos, creo que, sí, vale, los paréntesis entre paréntesis, con lo cual no tenemos que, eh, por lo menos es una cosita que ahí sabéis. Vale, por ejemplo, un intervalo entre 0 y 9, ¿no? Tengo este intervalo y le digo que pertenece a una cadena, efectivamente, de números. Al no ir acompañado de nada más, lo que le estoy diciendo a la expresión regular es que única y exclusivamente me admita números y concretamente uno, uno solo, ¿vale? Un único número y que no haya ni símbolos, ni textos, ni letras en mayúsculas, ni en minúsculas. De hecho, vamos a probar una letra mayúscula, una letra minúscula, un símbolo, efectivamente, pero si le decimos un número, ya está, el que sea, ¿vale? Bien, hay una expresión simplificada de los números, que es la contrabarra, esta que tenemos, que sería control, no, control, a ver, sí, es control o es alt, ahí siempre me lío, alt, efectivamente, alt, y donde tenemos en la esquina superior, izquierda, donde está la A y la O, ese pequeñito, del don y el doña, ¿vale? Bueno, pues si pulsamos alt, nos sale lo que se llama, o le llamamos contrabarra, esta es la barra del teclado alfanumérico, ¿vale? O la que está encima del 7, pero también con alt, la contrabarra, y con la contrabarra, podemos acceder a una instrucción simplificada, un metacaracter, que, bueno, es una instrucción, que nos evita, o que equivale, a ese intervalo entre, entre, entre todos los números, lo que nos está diciendo, es que nos va a coger, todo lo que sean números, concretamente, me va a tomar un número, entonces, esto también lo pudo introducir, si queremos, esto puede ir suelto, no tiene que ir entre corchetes, vamos a ver, y aquí, vamos a probarlo, efectivamente funciona, y con letras no funciona, ¿vale? ¿Por qué, podríais decir, entonces siempre voy a utilizar este? No, siempre no vamos a utilizar este, porque, precisamente, el poder que tiene el intervalo, es que podemos determinar, entre qué número, y qué número, queremos que funcione, tanto el mínimo, como el máximo, ¿vale? Vamos a explicar eso un poquito mejor, si yo, por ejemplo, le digo, que solo quiero trabajar con, el intervalo, que tengo un mínimo, el número 2, entre el 2 y el 8, pues, la D no me sirve, la D me sirve, para decirle, que me utilice, todo lo que sean números, pero no me va a valer, como intervalo, entonces, voy a cargar de nuevo, si yo le digo el 1, veis que no me funciona, sin embargo, si yo le digo el 2, o le digo, por ejemplo, el 8, sí, pero si le digo el 9, pues va a decirme que no, y si le digo el 0, va a decirme también que no, entendemos, o sea, que todo tiene su utilidad, el intervalo tiene, esa gran ventaja, lo mismo pasa, por ejemplo, con, con las letras, mayúsculas, ¿vale? las letras mayúsculas, nosotros podemos definirlas exactamente igual a través de un intervalo, ahora si utilizo números, no me va a funcionar, pero si yo le digo, por ejemplo, a ver, voy a cargar esto, si yo le digo, por ejemplo, la B, pues, me funciona, si yo le digo la Z, me funciona, pero con el intervalo, tengo también la ventaja de que le puedo decir que me funcione con un intervalo de la A a la C, que podría ser, ¿no? con lo cual, la C me va a funcionar, la A también, sin embargo, la D, ¿veis? ya no me funciona, aunque sean mayúsculas, ¿y qué pasa con las minúsculas? ¿cómo las hago? bueno, pues también las puedo establecer a través de un intervalo, de la A a la Z, la voy a grabar, y vamos a ver, la D, la G, ¡ojo! ¡ojo! ¡ojo con este dato! Quien creó esto, fueron, como de costumbre, anglosajones, con lo cual, cuando nosotros querramos introducir letras, o símbolos, específicos de otros lenguajes que no procedan del anglosajón, en el código ASCI, lo consideran como extras, entonces, si nosotros, por ejemplo, por la razón que sea, quisiéramos añadir la ñ, como veis, no se puede, si quisiéramos añadir una tilde, no se puede, ahora más adelante veremos cómo hacerlo, ¿vale? eso, quería explicarlo desde aquí, porque es interesante saberlo, al igual que con los números, yo puedo delimitar, como habéis visto, pues decirle que entre la A y la D, me funciona, ¿verdad? sin embargo, vamos a decirle, sin embargo, la G, pues no está en ese intervalo, pero la B, sí que está, también podría decirle que, bueno, pues yo tengo otro intervalo, que es entre la X, mayúscula, y la Z, es decir, y la Z, a ver si lo pongo bien, y la Z mayúscula, se haría de esta forma, aquí no hay que poner una barrita en medio, ni nada, ahora explicaremos lo que es la barrita en medio, aquí lo que le estamos diciendo, es que generamos un intervalo, de minúsculas comprendidos entre la A y la D, y de mayúsculas entre la X y la Z, esa es la condición, esa es la fortaleza de las expresiones regulares, que con muy poquito contenido, como veis, le estamos diciendo mucho, le estamos imponiendo muchas condiciones, entonces, vamos a ver si funciona, efectivamente, y vamos a ver la Y, a ver si funciona, sin embargo, si nos vamos a la mayúscula, la B ya no funciona, y si nos fuéramos a la minúscula, la F tampoco, ¿veis qué cosa más poderosa? Bien, cuando nosotros queremos trabajar con todas, tanto con símbolos, tanto con símbolos, como con letras, y no números, nosotros utilizaremos, perdonad, esta sería la contra barra, contra barra W, igual que nosotros teníamos, contra barra W, no, contra barra D, exacto, pero D, fijaos, D en mayúsculas, ¿vale? que es, es diferente, vale, D en mayúsculas, lo que nos está diciendo, es que, no nos va a permitir introducir ningún tipo de dígito, no nos va a permitir introducir ningún tipo de dígito, ¿vale? y esto, bueno, pues como veis, esto es bastante interesante, ¿a qué equivale esto? esto es una expresión simplificada, esto equivaldría a decirle, por ejemplo, esto que vamos a ver adelante, vamos a ver ahora, las que no me quería adelantar, y que tenemos, que es el sombrerito, yo siempre le llamo sombrerito, esta de aquí, que es con shift, y el sombrerito, y que lo que significa es que, esto excluiría, a los números, todo lo que no sean números, esto significa que, excluye, a todo el intervalo de números, ¿vale? y el resto, de los elementos, sí que se van a poder, visualizar, ¿vale? y insisto, dentro de los elementos, que pertenecen al código ASTI, a los sajón, o sea, que esta gente, tiene miga, el más, sí que lo coge, el porcentaje también, la ñ no sé, la ñ sí, fijaos, aquí sí que nos aceptaría la ñ, entonces aquí nos saltamos la regla, aquí la ñ sí que nos la coge, pues sería una buena opción, para utilizar, vamos a ver si también, ah, mirad, y también las tildes, bueno, pues sería una posibilidad, fijaos, yo no la había probado, para determinar que, bueno, que como sabemos que, cuando jugamos con intervalos, con este tipo, que vamos a repetirlo ahora, vamos a repetirlo ahora, por ejemplo, voy a coger otra, que es simplificada, que nos dice cualquier número o letra, esto, la W minúscula, nos dice cualquier número o letra, vamos a ver si esto también funciona igual, y cuando le demos a la ñ, veis, la ñ no nos la coge, porque esto es cualquier número o letra, aquí, tampoco nos funcionan los símbolos, bueno, realmente estamos trabajando solo, con un elemento, de momento, como veis, siempre utilizo un elemento, y diréis, pero con un elemento, poco vais a hacer, vale, entonces, esto nos coge letras, o números, tanto en minúscula, como en mayúscula, pero, solo perteneciente al código ASCII anglosajón, por lo tanto, a mí, esta posibilidad que me dan, a mí me parece, chulísima, porque ya os digo, coge la ñ, bueno, aquí que lo cargue bien, coge la ñ, me coge las tildes, vale, está muy bien, luego hay otra, que es muy interesante, que es, contra barra S, vale, la contra barra S, lo que representa, son los espacios, en blanco, vale, y ahora veremos, cómo funciona esto, porque es curioso, diréis, pero espacios en blanco, no has dicho que antes, sí, porque a veces, yo cuando, por ejemplo, quiero poner un nombre, con dos apellidos, pues voy a dejar, un espacio en blanco, vale, si tuviera, dos espacios en blanco, pues tal vez, le diría que hay error, o tal vez le diría, venga, hasta dos espacios en blanco, voy a ser permisivo, uno o dos espacios en blanco, ¿se puede hacer eso de uno o dos espacios en blanco? Sí, lo veremos, lo vamos a ver ahora, ya veréis que cosa más bonita, ¿a qué equivale esto? Bueno, pues esta expresión simplificada, equivaldría, a ver, entre corchetes, también, equivaldría a lo que es el espacio en blanco, a ver si, de acuerdo, que era la t, al número de línea, a una línea, y al salto de carro, ¿no? La R, ¿vale? Lo que es el tabulador, salto de línea, y, eh, tabulador, eh, nueva línea, y, ah, y el, sí, el carro, el salto de carro, como digo yo, el retorno, el retorno, vale, pues todo esto que está aquí, se simplifica, con esto que hemos visto aquí, contra barra, ese, y esto es muy útil, fijaos, voy a hacer una cosa, y si yo quiero que haya dos espacios en blanco, pues mirad, ahora voy a introducir algo nuevo, que no lo había dado, vamos a coger esto, a ver, vale, que no lo había dado, y es que entre las llaves, entre llaves ahora, aquí voy a determinar, intervalos, o, posiciones, eh, que yo quiero de un metacaracter, es decir, si yo quiero que aparezca una vez, dos veces, tres veces, vale, bueno, pues vamos allá, aquí le voy a decir que haya dos espacios en blanco, vamos a ver si funciona, fijaos, con un espacio en blanco me dice que no me funciona la clave, ¿por qué? porque no se corresponde con la condición que yo le he dado a través de una expresión, vale, pero y si le doy un segundo salto, fijaos, me ha funcionado, vale, entonces, yo le puedo decir cinco, venga, vamos a decirle cinco, vamos a ver qué pasa, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y cinco, vale, puede ser que me digáis, pero qué tontería, esto de cinco posiciones tan estrictas, bueno, pues tal vez si estemos hablando de claves de seguridad, que te dicen, por ejemplo, y la quinta posición tiene que ser el número que corresponde, que en tal, y la otra tiene que ser la tercera posición, pues ahí sí que tenemos que ser en una clave, ¿verdad?, del banco, si te equivocas en una clave del banco, cuando te dicen, dime los números que pertenecientes de su clave, la posición cinco, y la posición ocho, y la posición siete, pues tú tienes que hacer realmente algo parecido a esto, ¿verdad? ¿verdad que sí? Pues para que veáis que bueno, que esto puede ser realmente interesante, ¿no?, tenerlo en cuenta. En realidad, aquí no estamos haciendo la posición siete, la posición seis, os estoy un poco engañando, lo que estamos haciendo, si lo cambiamos esto, concretamente, por una letra, que ya os he dicho que esto era lo más básico, ¿vale?, lo que le estoy diciendo es que me repita cinco veces la letra A, y hasta que no me repita cinco veces, este metacaracter, dos, tres, cuatro y cinco, vamos a cargar esto de nuevo, uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿veis? Hasta que no valida que son cinco A's, no me va a funcionar, pero podría tener más elementos dentro de estos cinco elementos, porque en realidad lo que estoy determinando es que haya cinco elementos, a las expresiones regulares les da igual qué tipo de elementos haya, si yo por ejemplo utilizo aquí una variación de cinco elementos, un conjunto de elementos, metacaracteres, incluso podría poner un símbolo de por, lo que va a hacer es decirme, bueno, tengo aquí un conjunto de elementos, y yo lo que voy a hacer es poder jugar con estos, ¿vale?, repetirlos tantas veces como quiera, pero con una condición, como mucho van a aparecer en esa expresión, en ese formulario, en ese input, cinco elementos, de los que yo he elegido aquí, los que tú quieras, ¿vale?, con el orden que quieras, vamos a ver si es verdad, el asterisco, la A, el 2, fijaos que el 2, ¿qué más?, la R, la R, ya hay cinco, ¿veis?, 1, 2, 3, 4 y 5, le venga, voy a decirle, y la D, ¿veis?, sin embargo, si yo le digo aquí el guión bajo, no me lo coge, pero ¿y si aquí le digo que el guión bajo me lo coja?, a ver si realmente, que además tuvimos un problema con guiones bajos, ¿lo recordáis?, 2, guión bajo, 3, y D, a ver, aquí hay, 1, 2, 3, pues con los guiones bajos, efectivamente, hay un problema, de base, hay un problema de base, no, no, es que hay un problema, es que he puesto el 3, el 3 está aquí, el 3 está aquí, no está aquí, y además, ya pasaba de cinco elementos, no hay ningún problema con los guiones bajos, nada, no tenemos ningún problema, con las expresiones regulares, no tenemos ningún problema, de hecho, le voy a poner un guión medio también, que también parecía que había un problema, voy a cargar la página, y le voy a decir, mira, guión, medio, guión bajo, 2, 3, no, el 3 no está, que manía, R, R, D, y D, a ver, hay algo que no he hecho yo bien, aquí hay, 1, 2, 3, 4 y 5, el 2, hay algo que no aparece, claro, porque era la, si la D, si no, a ver, voy a guardar, voy a grabar esto bien, vamos a poner el, venga, la C, que sí que está, el 2, guión medio, guión bajo, tendríamos 4, y faltaría la A, pues aquí ahora, por lo que sea, 1, 2, 3, 4 y 5, no me lo está cogiendo, la A, la B, el guión, guión bajo, la C, pues, el guión medio, parece que no me lo quiere coger, y el asterisco, el guión medio, me dice que, y fijaos esto, yo creo que esto es, esto va a ser por el asterisco, el asterisco me dice, me hacía yo una cosita rara, ¿ves? te lo voy a coger, pero ojo que puede dar problemas, ojo que el asterisco te puede dar problemas, y el guión bajo directamente, el guión bajo me lo coge, pero el guión medio, el guión medio, no me lo coge, el guión medio habrá que introducirlo, como un elemento, seguramente, hexadecimal, ¿vale? bueno, pues vale, pues ya sabemos eso, sabemos que el guión bajo, sí que lo coge, el guión medio, desafortunadamente no. Bueno, pues, estamos haciendo ya más cositas, ¿no? Bien, imaginaos, que yo quiero, representar, ahora, por ejemplo, voy a cogerme, Alberto, ¿vale? y aquí tengo, la a, la l, la b, ninguna se repite en mi nombre, ¿vale? y quiero generar combinaciones, y yo le voy a decir ahora, algo, le voy a decir, que como mínimo sea un número comprendido, o sea que, un elemento comprendido entre 3, y 8 elementos, entre 3 y 8, pero con una coma, perdonadme, con una coma, entre 3 y 8 elementos, como mínimo 3, elementos, y como máximo 8, ¿vale? entonces, yo puedo decirle aquí, Alberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, que lo grabe, no lo he grabado, ahí, como mínimo 3, ya está, como mínimo 3, ya funciona con Albert, y como máximo 8, ¿vale? aquí tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y podría poner otro más, ah, y sin embargo, a partir de aquí, ¿qué pasaría? me está diciendo, oye, que llegas al límite, pam, límite, ¿vale? y yo podría hacer las combinaciones que quisiera, a ver, ral, seguro que los compañeros, tal ver, tal ver, ral, se podría hacer, no sé, eh, brato, 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 ¿veis? hasta aquí me lo coge todo, bien, perfecto, si yo utilizara una mayúscula, pues no me funcionaría, ¿vale? Otra forma de hacerlo, sería diciendo, oye, que yo voy a cogerme, todos, todos los, todos los números, y todas las letras mayúsculas y minúsculas, que pertenecen al código ASCII, acordaos que esto, me gustaba más, pero esto me excluye los números, ¿vale? esto me gustaba más para el tema de las letras, de las letras y, y los símbolos, ¿no? vale, pues voy a grabar esto, y aquí, por ejemplo, pues ya podría utilizar lo que yo quisiera, pues, claro, estos son solo, ojo, esto hemos dicho, que son solo números y letras, números y letras, así que, a partir del 3, ya me funciona, ¿lo veis? y puedo utilizar mayúsculas, pero a partir del 8, ¿veis? pam, ya me da error, ahora por ejemplo voy a utilizar cualquier carácter, pero que no sea un número, ¿vale? ahora puedo utilizar yo cualquier cosita que no sea un número, a partir del 3, yo puedo utilizar esto, fijaos, aquí el guión bajo, sí que me lo ha cogido, cuando yo utilizo la expresión simplificada, el guión bajo, sí que me lo coge, al parecer, cuando yo lo utilizo como una cadena, como un metacaracter, estrictamente dentro de un conjunto, dentro de un corchete, no me lo coge, pero, cuando pertenece a todo el código ASCII, que le digo que me utilice todo el código ASCII, exceptuando los números, sí que me lo toman en consideración, ¿vale? Incluso tal vez el espacio, los espacios también me los toma, es decir, que si yo hago 1, 2 y pongo este, ¿veis? los espacios, fijaos, 1, 2, 3, y aquí, el espacio también me lo está tomando, en cuenta, o sea que también coge los espacios, bueno pues esto está realmente bien, pero esto va más allá, va más allá, vamos a simplificar un poquito esto, y le vamos a decir, oye, y si yo quiero, y si yo quiero, vamos a dejarlo solo con números, ¿vale? Y si yo quiero, que en lugar de un mínimo, y un máximo, ¿vale? Yo pueda tener un mínimo, y el máximo el que yo quiera, bueno, pues lo vamos a hacer así, vamos a decirle, que tenemos un mínimo de 2, y el máximo, no vamos a poner nada, un mínimo de 2, vamos a hacer esa condición, ¿vale? A partir de la segunda, el segundo número, porque estamos trabajando con D, con dígitos, y a partir de ahí, fijaos, puedo poner los que quiera, no va a pasar nada, de hecho, letras sí, porque ya sabéis, pero los dígitos, los que yo quiera, ¿vale? Y tampoco símbolos, ni letras raras, ¿vale? Eso es una forma de establecer, bueno, pues quiero como mínimo tal, por ejemplo, en un DNI, son 8 dígitos, y podría decirle, pues voy a poner mi DNI sin la letra, voy a grabar primero, vamos a refrescar, y podría decir, 3, 3, 4, 8, 3, 2, 8, 2, ¿veis? Y a partir de aquí, pero como ponga otro dígito, pam, bueno, sí, esto sí, ojo, esto sí, esto hay que hacerlo al revés, esto lo que hay que decirle es, esto hay que decirle, como mucho 8, ¿y cómo puedo hacer como mucho 8? Pues justo al revés, solo que aquí, el 8, va en el otro sitio, y aquí, no puede estar este campo vacío, cuando es al revés, tenemos que poner un 0, entonces, vamos a probar mi DNI de nuevo, 3, 3, ¿veis? Desde el principio, ya me lo está cogiendo, porque como mínimo era 0, y ya, con el primer dígito, ya funcionaría, 3, 3, 4, 8, 3, 2, 8, 2, y a partir de aquí, no me dejaría más dígitos, ¿lo veis? ¿Vale? Esto sería utilizando intervalos, porque podríais decir, bueno, y si haces esto, pues también es lo mismo, pues sí, también es lo mismo, ¿vale? 4, 8, 3, 2, 8, 2, y aquí, a partir de aquí, ¿vale? Vale, esto es una forma de hacerlo, lo que pasa es que la otra forma que os he explicado, pues también está muy bien, como mínimo 2, y a partir de ahí, los que quieras, 3, 3, como mínimo 2, vamos a salvarlo, para que veáis que como mínimo te pide 2, 3, 3, ahora sí, con el segundo ya vale, y a partir de aquí, los que quieran, ¿vale? Bueno, pues esto básicamente es lo más sencillo, lo más básico, ¿vale? Tampoco penséis que esto es mucho, mucho más difícil que lo que veis. Hemos hablado de la exclusión, ¿vale? De la exclusión, pero vamos a volverlo a repetir, con otro ejemplo, y voy a decir, por ejemplo, a ver, voy a decirle, sí, nada, muy sencillo, pues Alberto, ¿vale? Pero, perdonadme, entre corchetes, entre corchetes, Alberto, lo selecciono, podría haberlo hecho así, a ver si quiere, o no quiere, pues lo hacemos, así, ya está. Mirad una cosa, ojo, porque el sombrerito este tiene que ir dentro, si no fuera, significa otra cosa bien diferente, ¿vale? Si está fuera, significa una cosa diferente, tiene que estar dentro del elemento, vale, entonces, lo que yo voy a decirle aquí, es que haya, como mínimo, tres, y a partir de ahí, los que yo quiera, pero, solo puedo formar elementos, mirad, más sencillo todavía, como mínimo, tres palabras, como mínimo, tres palabras, pero ninguna de ellas puede llevar una A, ninguna, entonces, vamos a la tercera palabra, vamos a decirle, joro, a partir de aquí sí, joro, uy, jorobado, voy a poner la A, mira lo que pasa, jorobia, jorobida, tampoco, jorobido, vale, osteosporosis, aguda, ya no, ya no, ya no, ya no, lo veis, ya no, así que, bueno, pues para que os deis cuenta que sirve para muchas cosas, mirad un ejemplo muy bonito, un ejemplo muy bonito podría ser este, podría ser este que os voy a explicar ahora, imaginaos que yo tengo una dirección de HTTP, vale, vamos a ponerla con seguridad, HTTPS, que en los tiempos que corren, pues ya tenemos que poner seguridad a esto, y desde aquí nosotros decimos que, y esto no voy a poner aquí nada, vale, que el siguiente elemento que nosotros tengamos aquí, que no podamos poner otra contra barra, que podría pasar, y para que funcione esto, tiene que ser algo que sea diferente, solo un elemento, porque no, como veis aquí, no he cuantificado, cuántos elementos quiero que se introduzcan en esa cadena de, de, de metacaracteres, vale, en esa condición, solo uno, solo uno, al no poner nada es uno, eso es el equivalente de esto, de poner uno, a continuación de este corchete, que lo que me está diciendo es, introdúceme, como mínimo hasta aquí, y a partir de ahí, quiero un elemento, que no sea otra contra barra, vale, y si es así, la condición se cumple, vamos a ver si es verdad, pues vamos a hacerlo, http, desde el momento parece que sí, desde el momento parece que quiere, le gusta, y cuando llegamos aquí, decimos, a ver, ah, vale, 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 hay una cosa, que no has explicado, y es que para que esto funcione, tiene que ir dentro, porque si no, lo va a interpretar mal, de algo, que, se llama subconjunto, vale, cuando nosotros introducimos, muy concretas, dentro de una cadena, dentro de un string, dentro de una cadena de metacaracteres, tendremos que utilizar las condiciones de esta forma, entre paréntesis, vale, si no, no funcionan bien, bueno, volvemos a lo mismo, http, porque podríamos tener diferentes condiciones, ¿verdad? https, hasta aquí nada, por eso desde el principio, ya me estaba diciendo, que todo era bonito, y todo me funcionaba, y me ha sorprendido, digo, pero como va a ser bonito, si todavía no le he dicho nada, y ahora sí, ahora si os dais cuenta, ahora sí que me está diciendo, oye, pon https, dos puntos, contra barra, contra barra, y a partir de ahí, algo que sea diferente, a otra contra barra, de hecho, si yo utilizara una contra barra, me daría error, pero cualquier cosa que sea diferente, incluso un asterisco, me va a funcionar, y me va a decir que es válido, ¿vale? y aquí podría decirle también, que a continuación, a continuación, pues, pudiera poner, vamos a ver, esto tendría que ser también, un subconjunto, .com, o, por ejemplo, .es, o .org, o .lo que sea, ¿vale? la condición o, es la contra barra que está, pulsando alt, y uno, es el palito este, .com, .es, .org, entonces le estoy diciendo, y aquí un punto, ¿vale? y aquí un punto, ese punto, va a parecer reflejado, al igual que aparece este string, esta cadena de texto, lo que me está diciendo es, introduce esta cadena de texto, tal y como se presenta, con esta condición, que está dentro de este subconjunto, que podría ser una condición, como habéis visto, más grande, ¿vale? Incluso desde aquí, yo podría establecer, limitaciones, con las llaves, me meto dentro del subconjunto, y le digo, oye, yo quiero, por ejemplo, que haya, como mínimo, cinco caracteres, ¿vale? A continuación, un punto, y está, este otro subconjunto, ¿vale? Entonces, vamos a ver si nos funciona, si no nos funciona, pues no pasa nada, porque de los errores aprenden, eso de que el error es un castigo, a mí cuando me decían eso, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, punto, com, ¿lo veis? Ha funcionado, si por ejemplo, en lugar de cinco, fueran seis, pues ya no funcionaría, aquí yo podría decir, taula.com, o taula.es, vale, o taula.es, creo que he puesto org, pero debería ser org, vamos a ver, que le voy a poner un org, a ver si, por eso muchas veces, copiar cosas que están hechas, insisto, no está mal, pero para mí, pues no es lo recomendable, ¿vale? Yo lo siento mucho, yo para eso soy un poco talibán, y no es lo recomendable. Vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Vamos a decirle que también es, podría ser así, o podría ser esto, una condición, podría ser esto, se puede hacer de muchas formas, ¿eh? Se puede hacer así, o podríamos decirle que también podría entrar dentro de una condición, veis que yo utilizo un subconjunto dentro de otro subconjunto, y decirle que puede ser HTTPS, o puede ser, ¿por qué no? una página que sea HTTP, o podría ser también, una página que además de ser, vamos a dejarlo así, www, w, ¿vale? Punto, o el punto incluso dejarlo aquí, porque el punto siempre va a aparecer. Entonces, vamos a probarlo, fijaos que cosa más sencillita, parece que sea muy compleja, pero tampoco es que hayamos hecho nada, en este subconjunto le estamos diciendo, que introduzcamos, o bien esta canada de caracteres, que es, pues eso, el protocolo HTTPS para poder acceder a una página web, o bien con seguridad, o bien sin seguridad, HTTP, o HTTPS, dos puntos, contra barra, contra barra, www, y el punto para todos es común, ¿vale? Esto no es una opción. Y desde aquí le estamos diciendo que introduzca un elemento, que tenga, pues mira, ya voy a ampliarlo a la familia, como mínimo, cinco elementos, cinco metacaracteres, o más, ¿vale? Punto, y como opción, que sea o punto con, o punto es, o punto org, o mira, como yo tengo una página web, que es punto club, o punto club, ¿vale? Parece súper larga, pero en realidad, no tiene nada. Vamos a ver, HTTPS, ahora le decimos, que como mínimo tenga cinco, ¿no? Taula funcionaría, taula.com, ¿vale? No ha funcionado, a ver por qué. Ah, porque me he columpiado yo, a ver. Voy a salvar esto. HTTPS, 3W, taulas.com, vale, no, lo había hecho bien, algo ha pasado ahí, pero si le digo HTTP, pues también me lo coge, como algo que es correcto, y si quito el 3W, pues también me lo coge, ¿lo veis? Es correcto, ¿vale? Se ve que había algo aquí, y si quito uno de estos, claro, porque le he dicho que como mínimo, mínimo, 3, 4, 5 y 6, de 5 en adelante, ¿eh? Si le dijera, por ejemplo, 4, tal vez, ahora voy a copiar esto, y lo voy a pegar, con uno menos, ahora sí que me lo coge, ¿vale? Lo que te está diciendo es que como mínimo, haya de 4 en adelante, ¿vale? Pues esto es ir, ir también probando, ¿eh? ¿vale? Si dijera, por ejemplo, uno menos, pues no me lo cogería, pero si le digo yo que son 3, así probamos, y vemos que efectivamente es así, pues nos vamos a, lo que no me cogía antes, ahora sí que me lo coge, ¿vale? En realidad es más de 3, más de 3, ¿vale? Bueno, pues está muy bien, está muy bien esto, está muy bien esta expresión, como veis, no es nada difícil, recuerdo que una compañera estaba preguntando en clase, una matrícula, yo con mucho gusto, pues para eso estamos, vamos a hacer una matrícula, yo creo que ahora que, ahora que estamos viendo esto, entender cómo hacer una matrícula, va a resultar, pues realmente fácil, ¿no? La matrícula, si nos vamos a internet, letras usadas en matrículas, matrícula, matrícula España, ¿vale? Y te dice que son estas, ¿vale? Copiar, bien, pues nosotros aquí, lo que vamos a decir es, decirle, vamos a ver, ¿cuántos dígitos son una matrícula? Matrícula, España, ¿vale? Última matrícula, entendido, vale, pues, uno, dos, tres y cuatro, son cuatro, cuatro dígitos, y tres letras, mayúsculas, pero muy específicas, vale, cuatro dígitos y tres letras, vamos a hacer esto, ¿cómo sería? Pues nada, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, decirle, oye, dígitos, por la forma abreviada, a ver si me sale, la D, ¿vale? La D que eran dígitos solo, ¿cuántos? Entre llaves, cuatro dígitos, ahora, las letras, en realidad, pues las letras, sí que tenemos que utilizar las que hemos puesto aquí, y fijaos, yo para estas cosas, utilizo, también utiliza, veréis el truco, yo esto me lo he bajado de internet, y ¿qué veo aquí? Que tengo, una coma y un espacio, entonces, desde aquí le digo, selección, esto en realidad estaría hecho con expresiones regulares, es que casi, casi, y como estamos en esto, expresiones regulares, reemplazar en buffer, y le digo, ¿qué quiero reemplazar? Bueno, pues todo lo que tenga esto, bueno, aquí sería aquí, todo lo que tenga esto, un espacio, a ver si el espacio me lo coge, no lo sé, igual no, reemplázamelo por esto, y ahora, find, ¿veis? sí que me voy a coger el espacio, y reemplazar, ¿lo veis? Entonces, en realidad, fijaos, el potencial de las expresiones regulares, vistas, ahora por ejemplo, en una selección, ¿vale? me dice, y aquí le diré que sean, como mucho, como mucho no, exactamente, tres elementos, así sería, ¿vale? y aquí por ejemplo, pues una matrícula, podría ser perfectamente, 4867, vamos a, refrescar, 4865, B, D, F, B, D, B, D, F, por ejemplo, ¿veis? si yo utilizara, por ejemplo, la A, pues no me funcionaría, B, D, F, sí que me funciona, ¿vale? pues es una matrícula válida, 4865, B, D, F, ¿veis? ¿qué cosa más, más sencilla? ¿queréis más cositas? venga más cositas para que veáis que el tema de las expresiones regulares no es nada complejo y es súper útil, es súper útil, a mí me encanta, bueno, hay una cosa que se llaman multiplicadores, no, 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 que no os asuste esto porque esto es una chorrada, ya lo veréis que es una chorrada, que es ¿cuántas veces debería de aparecer un elemento cristiano? Entonces, yo a esto, lo que le voy a poner detrás, fijaos, detrás del metacaracter que yo utilice, este símbolo, que voy a utilizar el símbolo de interrogación, lo que le estoy diciendo es que me aparezca, a ver si lo recuerdo, me aparezca, me aparezca, no sé si era, vamos a probarlo, porque hace mucho que no lo, que esto no lo probó, que me aparezca, que no me aparezca ninguna vez la S, que es donde va aquí detrás, la S, o me aparezca como mínimo una vez, con lo cual si yo pongo cristiano, me va a validar esta expresión regular, y si pongo cristiano también, es decir, que o no me aparezca, o me aparezca, vamos a ver el temita ese como está, ¿vale? voy a ponerlo, lo puedo poner entre corchetes, ¿vale? lo puedo evitar, cuando es una cosa tan sencillita, y voy a decirle, a ver, cristiano, pero si yo le digo cristiano, me lo coge, sin embargo, si yo le quito, ¿veis? es que o no me aparezca, o me aparezca una vez, eso es lo que significa, y esto está muy chulo, esto está muy muy chulo, porque, imaginaos que yo juego con una expresión, se me ocurre, a ver, se me ocurre, a la cena, a la cena, le digo, que me puede aparecer, como cena, y sería válido, o como, todo este subconjunto, acordaos que este era un subconjunto, que lo puedo, excluir de la ecuación, o incluirlo, que, o no me aparezca, o me aparezca como mucho, una vez, entonces, vamos a ver esto, si yo le digo, voy a actualizar, si yo le digo, a la cena, me funciona, pero y si le digo cena, también me vale, si le digo cene, para que veáis que esto no tiene, no, no me vale, o sea que, esto en realidad, pues, mola mucho, ¿no? Luego hay otra expresión, ¿vale? Vamos a seguir con a la cena, parece mejor que cristiano, no por nada, sino porque, bueno, pues es un buen ejemplo, una la cena, una zona donde hay comida, alimento, ¿no? Si yo utilizo el símbolo, hemos dicho el de interrogaciones, o nada, o que exista, ese elemento, ese subconjunto, lo que haya detrás, si yo le digo, por, ¿qué significará por? Bueno, pues el símbolo por, realmente, es, que aparece, no sé si es, o cero, o infinito, o uno infinito, vamos a probarlo, es decir, que o no aparezca, o aparezca las veces que quiera, la letra A, en esta posición, en esta posición, o que aparezca como mínimo, una vez, o todas las que yo quiera, es decir, que esté presente, una, o todas las que yo quiera, o que no esté presente, y todas las que yo quiera, ¿vale? Vamos a ver si es el por, o es el más, que a veces me confundo, pues vamos a verlo, vamos a ver, a la cena, a la cena me lo coge, y si digo, a la cena, a la cena me lo coge, y si digo, a la cena, a la cena me lo coge, le gusta, le gusta la cena, ¿habéis visto? Y si le digo, al cena, al cena me lo coge, con lo cual significa, que es, que todo lo que vaya precedido, desde aquí, yo podría decir, aquí, por ejemplo, por ejemplo, vamos a, limpiar esto, que, o bien, a la cena, me lo cogiera, o que no estuviera, o que, ala, me apareciera, veis, indefinidamente, vale, pero ala, porque estamos hablando de que lo que repite es el subconjunto, ala, que chulo, ¿eh? ¿lo habéis visto? Vale, pero, será lo mismo, hemos visto la interrogación, o nada, o una vez, hemos visto el por, o nada, o infinito, tanto un subconjunto, como, un elemento, un metacaracter, y si yo le digo más, ¿qué pasa aquí? Pues aquí, este va a ser el que, como mínimo, tiene que estar una vez, seguro, porque no, vale, a la cena, vamos a, a la cena, de nuevo, vamos a decirle cena, aquí me fallaría, ah, me falla, lo hemos encontrado, cuando es más, como mínimo, tiene que estar una vez, ala, 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 es igual que el otro, solo que como mínimo, tiene que estar una vez, vale, pues esto está, realmente, interesante, esto está, realmente interesante, más cosas, más cosas así, que, que yo recuerde, eh, si, imaginaos, en las expresiones regulares, sabéis que, nosotros, utilizamos el símbolo del dólar, o utilizamos el símbolo del, os lo he dicho antes, el de exclusión, el del sombrerito, vale, bueno, pues cuando nosotros tengamos el, el símbolo del sombrerito, fijaos, el símbolo del sombrerito, aquí, sí, es difícil, a ver, ahí, el símbolo del sombrerito, fuera del corchete, lo que significa, es que, lo que hay aquí, bueno, lo que hay aquí, en realidad, si lo hacemos así, no imaginamos que queremos un, un texto, vale, pues lo voy a introducir aquí, que son varios textos, porque, ¿qué diferencia habría entre esto, y el corchete? A ver, si me sale, estoy tonto, eh, estoy tonto y sin cenar, estoy tonto porque no he cenado, exacto, bueno, pues vamos a poner el corchete, ¿qué diferencia habría entre ponerlo entre corchete, o ponerlo entre paréntesis? Hay una diferencia, ¿verdad? Claro, porque entre corchete lo que me dice es que yo puedo utilizar unas, uno solo de esos elementos, o bien la i, o bien la c, o bien la o, si yo aquí no tengo un rango, entre llaves, ¿verdad? ¿Os acordáis? Esto es como decirle que como mínimo utilice un elemento, pero yo cuando quiero estrictamente que me aparezca todo ese elemento, o lo dejo si es solo uno, o lo dejo así, o lo utilizo como un subconjunto, así, ¿vale? Entonces lo que le estoy diciendo aquí, así de forma muy básica, cuando el sombrerito está fuera y no está dentro, significa que siempre que nosotros encontremos una palabra que empieza por ico, nos la va a dar por buena, por ejemplo, iconografía, icono, icosaedro, ¿eh? ¿vale? Icónico, pues todas esas cositas, ¿eh? Entonces, claro, aquí realmente lo único que le estoy diciendo, aquí no tiene mucho sentido, porque si le doy a esto, si le pongo ico, me va a decir que muy bien, que de maravilla, pero aquí yo no he hecho nada, lo que le tengo que decir es que a continuación, yo quiero una secuencia de elementos, para poder jugar, entonces, ¿cómo lo hacíamos? Vamos a ponerle letras, le ponemos letras como hemos visto antes, ¿cómo eran las letras? Pues las letras eran con v, ¿no? ¿sí? Y ahora, sí que va a poder tener más sentido, porque le voy a decir que el rango de esas letras, sea, pues por ejemplo, cero, me da igual, a infinito, es decir, puedo poner todas las letras que yo quiera detrás de ico, aquí le estoy diciendo en el intervalo, que como mínimo, que bueno, que puedo dejar un elemento vacío, ¿vale? Y me funcionaría, vamos a darle, y le voy a decir ico, anda, iconografía, ¿veis? Icono, y, y, cosaedro, ¿eh? me funciona, pero si le digo ica, oh, oh, ya no me funciona, ¿veis? Esto lo que me está haciendo es determinarme, cuando está fuera, me está determinando que el elemento tiene que empezar por esto que tenemos nosotros en cerradico dentro de aquí, pero ¿y si yo quiero que acabe, por ejemplo, además de ico, por ejemplo, con grafo, grafo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, que empiece por, por p, que empiece por p, por p, y que acabe, con grafo, ¿sabéis cómo se hace algo que acabe en algo? Bueno, pues, yo le voy a añadir también otro elemento, entre corchetes, y le voy a decir que acabe con grafo. El acabar, es con el símbolo del dólar, con lo cual estoy obligando a que me empiece un elemento, no con una cadena vacía, que era lo que yo quería evitar al principio, ¿recordáis que dije que no quería una cadena vacía? Sino realmente lo que le estoy diciendo es, oye, empiézame esto por p, obligatoriamente con la p, no con una cadena vacía, y terminármelo con grafo. Vamos a ver si funciona. Y lo he puesto en un grupo, en un subgrupo, ¿lo veis? Para que funcione de forma conjunta. Entonces, si yo le digo aquí, polígrafo, ¿me funciona? Claro, porque empieza por p, pero ¿y si empezara por s? Ya no me vale, solígrafo. No, no. Y si le dijera grafo, a ver, para, a ver, pirometro grafo. Por ejemplo, pues sí que me va. De hecho, incluso podría delimitar aquí, decirle que como mucho, 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 tres elementos en medio, entre medias. Se lo estamos poniendo difícil, ¿eh? Entonces, y venga, vamos a ponerlo más fácil, porque si no, que acabe, que empiece por p y que acabe en o. Pues por ejemplo, ¿qué es eso ocurre ahí en medio? Como mínimo con tres elementos. Tres elementos como mínimo, entre cero y tres. Pues yo que sé, cualquiera puede decir, por ejemplo, palo. A ver que esto lo grabe, que se ve que no lo he grabado. Fijaos que esto era cuatro, ¿eh? Acordaos que era uno más. ¿Recordáis que era uno más? Era uno más cuando era dos. Entonces, a ver, ¡ah! Que he puesto ao. Ojo, no me había dado cuenta, que acabe no. Que acabe no. ¿Vale? Palo, por ejemplo. Máximo dos, no, le voy a decir máximo diez. Venga, para yo poder hacer palabras más grandes. Por ejemplo, parámetro. Por ejemplo, perro. Por ejemplo, pescado. Por ejemplo, pardillo. ¿Entendemos? Pero, vamos a ampliar esto. ¿Y si yo quiero decirle pardilla? ¿O pareja? Bueno, pues también se pueden establecer desde aquí condiciones. ¿Vale? Pero como es solo una letra, como es solo una letra, pues me puedo aventurar, que ya no es un conjunto. Esto se utiliza cuando son, pues eso, oso. Imagínate que acaba así, en oso, pues yo quiero que aparezca, perezoso. Perezoso. ¿Vale? Si le pongo perezoso ya no va. Pero cuando realmente es una sola letra, pues en lugar de entre llaves se utiliza entre corchetes, porque es una sola letra. ¿Vale? ¿Vale? A ver. Perezoso. Y aquí le pongo osa, para que también valga. ¿Vale? También en los subgrupos, también podemos utilizar el condicional, para que sea oso o osa. A ver. Perezosa. ¿Vale? Perezoso. Ahora sí. Pastoso. Y pastosa. ¿Qué os parece? Está bien, ¿no? Está chulo. Vale. Hay unas cosas que también tenemos que tener en cuenta, y es que, ojo, porque es muy peligroso el tema de, a ver, hay metacaracteres, como habéis visto, que es el símbolo del dólar, que en ocasiones pueden dar problemas. ¿Por qué? Pues mirad, puede darse este problema, y esto se puede interpretar, es la de siempre, la barra invertida. Ahora sí. A ver si ahora me lo actualiza. Ahora sí. Vale. Es con la contrabarra. Igual que utilizábamos, contrabarra D, contrabarra V, contrabarra S, contrabarra D mayúscula. Como veis, ahora sí que me interpreta que esto es un carácter más del código ASTI, que no es un metacaracter, no es una instrucción. ¿Vale? Entonces, ya no lo interpreta como un metacaracter, sino que lo interpreta como un carácter más del código ASTI para representarlo. ¿Vale? Como un símbolo. Pero que no tiene, no tiene la fuerza de una instrucción. Es lo que hace la contrabarra. Igual que si yo, por ejemplo, pusiera la interrogación. La interrogación también tiene un sentido. Vamos a ver, interrogación. ¿Veis? Me lo tomaría. No sé si lo quito por estar en esa posición. ¿Veis? Me da error, porque en realidad es un metacaracter que tiene un significado. ¿Vale? Igual que el asterisco. Si yo, por ejemplo, quiero que aparezca 100%, fijaos lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que el 100 aparezca al principio y que al principio de todo, a continuación, como el primer número, sea el 100. O sea, no me va a dar el resultado ese de 100% cuando yo lo escriba. Voy a tener que escaparlo con la contrabarra. 100 por 100. ¿Ves? El 100 sí, porque es una condición. Y además es que le estoy diciendo como condición que el primer número que haya sea el 100. Si esto, por ejemplo, fuera el 200, tal vez me daría un error. ¿Veis? Me da un error, porque yo lo que le estoy diciendo es que el primer número sea 100. Pero como el primer número aquí no lo tengo como un 100, pues es como que me dice chico, ¿qué me estás escribiendo? Me estás escribiendo tonterías. A ver que esto, a ver que esto lo grabe, porque tengo que estar grabando y actualizando. Ahora no. No quiere. Lo ha pasado aquí. Vamos a ver. El caso es que hay que escaparlo si queremos escribir 100%. ¿Vale? Y eso lo tenéis que tener en cuenta para que sepáis que hay metacaracteres que hay que trabajarlos de esta forma. Igual que, por ejemplo, si queréis aplicar la división, tal vez la división nos dé un problema. Vamos a ver si no nos lo da. Fantástico. Pero hay algunos caracteres que tienen. No, la división no, porque no tiene ningún sentido semántico dentro de la estructura de metacaracteres. La división no representa nada, pero el signo de por, ya habéis visto que sí, la suma también representa, como hemos estado explicando antes, si quisiéramos decir 100 más 100 o utilizarlo como un password, ¿vale? Pues también nos daría un error. Entonces habría que tomar la decisión simplemente de escaparla. Y 100 más 100. ¿Vale? Ahora sí. ¿Lo entendemos? Estas son las cositas con las que nos podemos encontrar. Ah, algo que se me quedaba en el tintero. Algo que se me quedaba en el tintero. Mirad, las expresiones regulares, a ver si podemos poner aquí un ejemplo rápido ya. Y con esto acabamos. Esto ya es, esto ya es, para, para nota, como dicen, ¿no? Esto es más nivel. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo aquí, a ver, ¿cómo lo pongo? Imaginaos que yo tengo aquí, class, os voy a poner una tontería, ¿eh? Pero bueno, con esta tontería yo creo que se puede llegar a entender el ejemplo. Imaginaos que yo tengo, ¿qué pasa, no? Formulario, name, y aquí tengo formulario name, y aquí tengo name. Voy a poner, a mí me gusta mucho, siempre en inglés, de hecho, recomiendo a todos que, sé que dicen que en castellano y tal, para diferenciarlo de lo que no es tuyo el código, pero yo os digo una cosa, si cada uno escribiera su código en valenciano, en árabe o en arameo, pues sería un poco desastre, y para, sobre todo cuando estás trabajando en el extranjero o estás pensando en teletrabajo, nos guste o no, el castellano no es el lenguaje de la tecnología, es, y menos el de la programación, es el inglés, ¿qué se le va a hacer? A mí no me gusta, pero es lo que hay. ¿Vale? Escripción y esto, pues, imaginaos que tenemos estas cosas así, ¿vale? Y esto, country, venga. Vale. Y aquí le llamamos name, aquí le llamamos urname, aquí le llamamos address, selección, aquí, country. Vale. Mirad, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque ya os digo que yo ya hace mucho tiempo que no programo con web, lo dejé hace 8 años, ahora lo tengo que volver a retomar por temas de docencia, como sabéis algunos, pero también porque se está programando mucho con el tema de 3D con páginas web, es súper interesante, ya os dije que se están buscando muchos perfiles de gente que programe web, tanto del lado del cliente como del servidor, para trabajar con escenografía digital, con temas de 3D y presentar modelos en 3D y cosas así que funcionan a través de protocolos web. Bien, imaginaos que yo quiero aquí, esto es una tontería, pero para que veáis un poco la aplicación de las expresiones regulares a esto. Os digo que es una tontería porque si yo le digo a todo, fijaos, si yo le digo a todo pues esto, que los print se pongan en color rojo, color red, pues, 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 vaya tontería, ¿no? El primero que funcione, ¿vale? A ver, p color red, ¿qué pasa? Aquí, ah, porque lo tengo metido dentro de, no, lo tengo bien, ¿no? Ah, porque no tengo cerrado, no tengo cerrado aquí, estas tonterías son las que te pueden volver tonto, ¿eh? Te pueden volver tarumba. Siempre, vamos ahí en espacio, vale, y yo que sé, pues, ¿qué le decimos? Funway, para que tenga Funway de un bol, pero si son dos puntos mejor, ¿verdad? Vale, y esto ya se borra, porque tenía ahí uno de más. Muy bien, vale, pues ahí lo tenemos. Y esto es muy feo, a ver, ya que nos ponemos FunFamily, ya decía yo que, Arial, que no, no, no se formateaba todo esto bien. Vale, Vale. Muy bien. Perfecto. Mira, hace una cosa muy chula, también por si no lo sabíais, seleccionáis todo y con mayúsculas y tabulador hecha para atrás, ¿vale? Todo. Cosas que, o por ejemplo, si seleccionáis algo y queréis moverlo de sitio, lo seleccionáis y con control y el tabulador lo movéis. ¿Vale? Esto lo tienen todos los programas del lenguaje de programación. Las páginas para programar. Vale, entonces, ahí tenemos name, surname, address y country. ¿Vale? Ahora yo, sin embargo, imaginaos, porque lo he aplicado a todos, pero imaginaos que tengo, pues, varios PES que están en otro sitio, que hacen otra función. Acordaos que hoy estábamos hablando de utilizar el símbolo más, estamos utilizando la barrita, la flecha, el espacio para trabajar con hijos, no hijos y tal. Bueno, pues aquí podemos trabajar también, tenemos la oportunidad de trabajar con expresiones regulares. Imaginaos que, pues, estos PCLAS, pues, voy a decirle que este se llama SER, yo que sé, esto es SER, ¿no? Y este también, y están en diferentes sitios de nuestra página. Vale, pues también con expresiones regulares, nosotros le podemos decir que esto lo encerraríamos así, esto ya os digo que es, son cosas que se hacen, ¿vale? A ver. Y lo que le digo es que busco una clase, acordaos que esto era que empiece por form. no sé si me va a funcionar, Estoy utilizando expresiones regulares con CSS, ¿a qué mola? Entonces, estas cositas, o por ejemplo, que acaben en, imaginaos que esto acaba todo en 1, y esto acaba en 1, y este acaba en 1, ¿vale? Pues me hago otra expresión regular por aquí, por eso os digo que esto mola, esto no es, esto no es solo para validar, ni para, esto se utiliza para muchas cosas. ¿Cuál era el final? Era el dólar, ¿no? El símbolo del dólar, ¿vale? Pues le digo que acabe en 1, ¿vale? Y en lugar de rojo, porque si no va a ser incongruente, yo digo que las que, las que acaben en 1, le voy a asignar que sea, no sean weight, porque lo que quiero es que no haya una incongruencia, es decir, no se solapen, ¿vale? No haya una incongruencia, porque si os dais cuenta hay varios con 1, pero es que además yo le quiero dar un estilo que sea, por ejemplo, font style, que sería itálica, ¿no? ¿Lo veis? ¿Qué cosa más molona? Es decir, me ha dicho que, a ver, las que estaban en rojo siguen estando en rojo, manteniendo esa norma, ¿vale? Porque empezaban con form y le he dicho que sea roja y que sea arial y que tal, todas las, todos los párrafos, todos, en principio, todos los párrafos van a ser arial, porque ahí sí que no hay ninguna, bueno, todos no van a ser arial, solo los que tengan esta condición, ¿vale? Otra cosa es que luego yo aquí arriba, pues sí, efectivamente, desde aquí arriba ya lo formate y diga que todos los párrafos que yo no le diga nada sean verdana, ¿verdad que sí? Pero bueno, a mí lo que me interesaba eran las expresiones regulares, ¿ok? ¿Veis? Ahora son verdana, ¿vale? Y que por ejemplo sean font size, font size, por cambiar una cosa, sean por ejemplo 12 pts, 12 pts, no 121, y esto no me digáis que no mola, de verdad, es que os ahorra código, y podéis seguir a cualquier sitio con esto, font size, verdana, y aquí le vamos a decir que concretamente estos, bueno, vamos a decirle estos, estos, concretamente estos para ser más específico, estos font size, estos sean solo de 8, y además lo voy a poner en píxeles, 8 píxeles, ¿veis? ¿cómo mola? No me digáis que no está chulo, ¿vale? he dicho que sean cursiva estos tres por el hecho de que estos tres acaban en 1, y los que empiezan por f, pues funcionan de esa forma. Entonces, esto, junto con lo que os han enseñado del p más p, o sea, lo que son los párrafos que son consecutivos, p más p, o los que son los hijos, o los que están en la misma rama, yo digo la misma rama, que es al 126, ¿vale? todas esas cositas, ¿vale? pues eso puede ahorraros muchas, 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 muchas líneas de código, pero bueno, a mí lo que me interesaba es que vierais que también las expresiones regulares se utilizan habitualmente en el CSS, ¿ok? Y dicho esto, pues terminamos el tuto, terminamos la jornada, si en alguna ocasión queréis algo para completar lo que estamos haciendo en clase, pues por mi parte no hay problema, todo lo que sea ayudaros siempre y cuando esté en mi mano, yo la verdad es que en el curso estoy aprendiendo también cosas nuevas, pero bueno, yo que he hecho esto muchos años y aprovechando que me gusta la formación y me quiero dedicar a la docencia y llevo ya también unos años trabajando gratis en plan docente, pues para mí es un placer compartir estos conocimientos con gente que quiera aprender un poquito más conmigo. Lo dicho, un abrazo, nos vemos, chao. Y voy a comer, voy a comer, que fijaos que hora es, son las 12. y leo, chau, chau. y leo, y leo,